Baclivo, Rodríguez, la gana bien Rodríguez, el pelotazo para el Toro Parisi, hace correr sobre la derecha para Giorno, ahí va el avioncito, empieza a carretear, empieza a levantar vuelo, va a venir al centro, Facundo Moyano que entraba solito, otra vez la pelota le va a quedar para el avión, la termina perdiendo con Wagner. El buen volante por izquierda que juega en todo el frente del ataque, el balón que se va cerrando, el cabezazo, Jara con un puño, en línea dice que había posición fuera de juego, cada una de las delegaciones, viene el centro, la pelota que cae por el segundo palo, el rechazo, le queda a Giorno, el disparo de Giorno, le pegó de cachetada y hay tiro de esquina, y es para camioneros un balazo. Llegados a Cipolletti, ahí detrás del alambrado, ustedes lo ven, le va a pegar Rodríguez, viene el centro del pato, el cabezazo, a la carrera, sin embargo el balón, a Marfil, el pato Rodríguez, ahí está el pato, si engancha y le pega, si engancha y le pega, el remate, y la pelota que se va, a centímetros del caño izquierdo, a Marfil, la toca para Wagner, viene el centro de Wagner, el cabezazo de Martín Vázquez, sin embargo el que la recupera es el jugador número 17 del conjunto local, Maxi López, mañana el cabezazo, y la pelota que se va por arriba del travesaño, si la otra fue peligrosa, va a venir el centro, seis jugadores de camioneros en el rectángulo mayor, viene el centro, los puños del arquero, le queda al jugador de camioneros, pegan el travesaño, después del remate, del central, Bellucci, acaba de salvarse Chipoletti, lateral para camioneros, ahí donde está el banco, de Livio Prieto, mellado, Olinic, el centro de Olinic, le va a quedar a Sánchez, estira, gol, 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 Después del cabezazo de Matías González, después del centro de la derecha, lo buscó, lo soñamos tanto que el Toro Parisi en el epílogo del partido pone la victoria parcial para Camioneros. En el minuto 44 el Toro Parisi dice que aquí en Esteban Echeverría gana el verde, Camioneros 1, Chipoleti nada. Sí, lo gritamos, lo gritamos, una buena de Camioneros, el cabezazo de Matías González que no pudo y llegó el Toro Parisi, el goleador para convertir su cuarto gol y poner a Camioneros. Ese es Mellado, pelotazo largo de Mellado para Bettineroli, el centro, la pelota que queda bollando, el árbitro que cobra y es mano, es mano. Y hay que ver qué es lo que sucede, el árbitro termina cobrando el tiro libre penal, penal para Chipoleti. En la última jugada prácticamente del partido el árbitro Mascheroni vio mano, estábamos viendo a ver si a través de línea. Diciéndole a los jugadores que salgan de la posición de invasión, le va a pegar Mellado, 3, 2, 1, Mellado y la pelota que pega en el palo, pegó en el palo señores, pegó en el palo, en el poste derecho. Amagó tanto, tardó tanto, que la pelota se le va al jugador de Chipoleti, está ganando Camioneros, el destino marca que el partido se muere y está ganando el verde por 1 a 0. Sí, lo esperó, lo esperó Marco, el jugador de Chipoleti.